Estamos con el reporte más completo del estado y pronóstico del tiempo. Aquí en Monterrey al día, gracias a toda la gente que nos sintoniza, desde muy temprano, bueno, se presentaron algunos chubascos aquí en gran parte del área metropolitana de Monterrey desde las seis de la mañana. Y bueno, esas condiciones continúan desde el mediodía. Tendremos cielo, bueno, completamente cerrado por la tarde. Se despeja un poco el panorama, ya que la temperatura como máxima será de 28 grados en tiros y por la noche retrocederá a los 26 con muy escasa nubosidad. Cambios muy relevantes en cuanto a la semana, los próximos días. Recuerde que todo esto, bueno, eran efectos del sistema pronto número 52 de la temporada, lo que cambia el panorama. Para el día viernes, la máxima será de 34, muy escasa nubosidad. Sábado, ausencia de nubes, un ambiente muy seco que se estará presentando aquí en gran parte de Monterrey. La mínima de 21, máxima de 33. De esa misma manera para el domingo. Desaparece este pronóstico de lluvia y también para el día lunes tendremos muy escasa nubosidad. Una temperatura como mínima de 19, máxima 34. Como le comento, este ambiente seco, bueno, predomina y predominará para los próximos días en esta semana. Le recuerdo que se espera el clásico regio este sábado y la temperatura predominará en los 22 grados en tiros. Cielos, bueno, completamente despejados. Es lo que se estará presentando para este sábado. Recuerde que el clásico, bueno, será a las 9 de la noche. Y lo que podemos ver aquí en la imagen del satélite es el sistema frontal número 52 de la temporada. Que los efectos y este pronóstico de lluvia es lo que ocasiona, bueno, este sistema. Algo de viento del norte, humedad y también esta nubosidad que tendremos aquí en gran parte de Monterrey. Es aquí mi información meteorológica. Yo lo veo más adelante. Quédese con nosotros en Monterrey al día.